¿Qué tal amigos de todo el país? Placer de saludarlos esta jornada. Estamos en vivo a través de Mundo Deportivo Bolivia para hablarles de la jornada número 11 que ha dejado el fútbol profesional boliviano. Resultados interesantes que se han dado. La jornada comenzó el día viernes con los partidos entre Wilstermann y Universitario donde empataron a un gol por bando. Continuó la jornada con el partido de Bolívar frente a Independiente Petrolero. La academia consiguió un resultado importantísimo para prácticamente sellar su clasificación. Ganó por tres tantos contra uno este compromiso. Luego el día sábado continuó con Real Tomayapo al Guayredi con un polémico penal que hizo repetir el árbitro del partido al cuadro de Real Tomayapo. Uno a uno acabó este partido. Luego continuó la jornada el día domingo con la victoria de Aurora como visitante frente a Palmaflor. La victoria de Die Stronger como visitante frente a Universitario. La victoria como local de Real Santa Cruz sobre Nacional Potosí por tres tantos contra dos. El empate entre Guavirá 0 a 0 frente a Oriente Petrolero. Y el empate entre Blooming y Royal Party. Estos fueron los resultados que se dieron. La siguiente jornada se va a disputar. El cuadro de Guavirá va a estar siendo local frente a Nacional Potosí. Die Stronger va a ser de local frente a Real Santa Cruz. Independiente va a recibir a Wilstermann. Aurora va a recibir a Universitario. Royal Party recibe a Real Tomayapo. Always Ready va a estar recibiendo a Bolívar. Está en el estadio de Villa Ingenio. Universitario va a recibir a Blooming de Santa Cruz. Y cierra la jornada a partir de las 8 de la noche. Oriente Petrolero frente al cuadro de Atlético Palmaflor. Los partidos más llamativos quizás el de Always frente a Bolívar. Y también el de Independiente frente a Wilstermann. Que son partidos llamativos en esta jornada número 12. Que se avecina la próxima semana. Son partidos importantes que van a disputar ambas instituciones. El caso de Always que va a tratar de ganar a Bolívar para clasificar entre los cuatro primeros. Independiente y Wilstermann que van a tratar de levantar cabeza en este torneo de la división profesional del fútbol boliviano. También la tabla de posiciones nos pinta de la siguiente manera. En el grupo A de Stronger es puntero con 21 unidades. Atlético Palmaflor está como segundo con 19 puntos. Nacional Potosí tiene 15. Universitario 15. Oriente Petrolero tiene 15 unidades. Aurora tiene 13. Real Santa Cruz tiene 11 puntos. Guavirade Montero tiene 9 unidades. Es desde el grupo A de este fútbol boliviano. En el grupo B lidera a Bolívar con 25 puntos. Blooming lo sigue en el segundo lugar con 21 unidades. Royal Parry tiene 16 puntos. Real Tomayapo tiene 14. Wilstermann tiene 13. Always Ready tiene 13. Independiente tiene 10 puntos. Y cierra el fondo de la tabla de posiciones. El cuadro de Universitario de Vinto. Con 9 unidades en el fondo de la tabla de posiciones son de momento así como se pinta tanto el grupo A como el grupo B. Los goleadores del campeonato son Bruno Miranda con 7 goles. Facundo Suárez con 6. De Oriente Petrolero. Tommy Tobar de Nacional Potosí con 6. Rudy Cardoso con 5. De Royal Parry. Juan Amoroso con 5. El Nene Correa con 5 de Independiente. Andrés Chávez tiene 5 goles también en el cuadro de Wilstermann. José Herrera 4 goles del cuadro de Blooming. Nicolás Albarracín de Real Tomayapo 4. Y Freddy Abasto Flor con 4 goles son los goleadores de este campeonato de la división profesional del fútbol boliviano. En esta jornada que ya se ha cerrado y que se espera que algunos equipos puedan tener buenos resultados la siguiente jornada. La siguiente jornada es la fecha número 12 que va a comenzar en el fútbol profesional boliviano.